hola yo soy sofía entregando lo que recibo con mucho amor haremos esta afirmación padre amado eres tú el que provees todo lo que existe gracias así es amén comunicado galáctico número 500 tema somos y seremos creadores de realidades escucha esto y hazlo saber a tus hermanos así cada vez somos más tengamos claro lo siguiente somos y seremos creadores de realidades por tal razón ten en cuenta que cuando tú preguntas la energía universal está ahí presto a obedecer te alentamos a que prestes atención a esta comunicación que lo que vas a crear siempre y es siempre es por intermedio del pensamiento si así es por intermedio del pensamiento es que vas a crear vas a crear que preguntarás crear lo que venga a tu mente ejemplo vas viendo factible que suceda tu radiación amor a la tierra el solo creerlo da la respuesta si visualizas que está entrando luz o está entrando los siete rayos de luz al planeta el solo pensarlo ya sucede porque preguntarás porque eres energía radiante creadora que se activa con el pensamiento hablando o pensamiento hablando o pensando amigos hermanos entiéndelo somos creadores de realidades quieralo o no eres creador de lo que estás pensando entonces piensa claro pero para que suceda un pensamiento claro se necesita vaciar aquellos pensamientos errados que no te dejan crear en ti las bondades reales que te pertenecen como hijos de dios entonces amigos hermanos lograremos con los comunicados que nos están dando los maestros estos comunicados son para elevar tu vibración amor la canalizadora aportará a ustedes toda la radiación amor que enviemos para todos o sea a través de ella ustedes recibirán las informaciones necesarias para que todos absolutamente todos reciban lo que necesitan en cuanto a provisión e irradiación las necesarias para que entiendan todo esto para que sus mentes hagan el cambio necesario y comience el proceso de la ascensión de conciencia como todos somos uno lo que uno haga o piense lo está haciendo por todos así vamos todos a amar la existencia dentro de cada uno así es todos lograrán ver desde el comienzo como circula la vida en todo como todo esa energía es vibración radiante en todo momento lograremos que despierte de este gran sueño causado por vosotros mismos si quieres participar podrías escribir al correo electrónico la vida impersonal 2 arroba gmail punto com enviándonos su número de teléfono móvil incluyendo el número de área o país sin más por el momento los seres galácticos en acción para la obra del padre en la tierra canalizadora sofía gracias